¡Que sí, Mariana! ¡Señor! ¡Señor, su billetera! ¡Programe esa reunión para mañana, por favor! ¡Señor! ¡Su billetera! ¡Azultante! ¡Señor! 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 ¡Muchacho! ¡Dios mío, muchacho! ¡Muchacho! ¿Estás bien? Sí, gracias. Solo quería entregarle su billetera. Se le cayó hace un momento. ¡Qué torno estoy! Gracias. Señor, ¿podría regalarme una moneda? Es para mi almuerzo. Es que no pude reunir lo suficiente para comer hoy. Claro. Mira, es más, te voy a regalar algo mucho, mucho más valioso. ¡Ajá! Esta es mi fortuna. Aquí hay unas instrucciones que te llevarán a ser millonario si las sigues al pie de la letra. ¿Cómo así? Sí. Y es más, con este dólar vas a poder comenzar tu nuevo camino. ¡Solo mira! ¿Eh? ¡Hazulto, viejo percaño! ¿Teniendo tanto dinero? ¿Y estas miserias? ¿Qué les pasa? ¡Mucho malcriado! ¡Encima que te doy la clave del éxito! ¡Ojalá que lo toquen! ¡Hey! ¡Solo sigue las instrucciones! ¡Tu vida cambiará para siempre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deténgase! ¡No puede hacer eso la gente! No, tranquilo, oficial. Tranquilo. Él sabrá que hizo muy mal. Déjelo. ¡Ay, Dios mío! ¿Ese no es nuestro Alvarito? ¿Quién? ¡Nuestro hijo, Alvarito! ¿Nuestro? Ya te he dicho muchas veces que no tenemos hijos. ¿Es infeliz? ¡Ha dejado de ser mi hijo cuando le faltó respeto! ¡Se salió de la casa por nada más que irse a la calle! Para mí no es más que un simple borracho más. Pero, ¿no lo viste? Parece que lo está pasando mal. Iré a verlo. ¡No! ¡No vaya tras él! ¡Maldito viejo tacaño! Teniendo tanto dinero y tantas joyas, este estúpido papel y este miserable dólar. ¡Soy un tonto! Debí robarle su billetera. ¡Señor! ¡Señor! ¡Su billetera! ¡Su billetera! ¡Su billetera! ¿Qué dice? Su mágico secreto para ser millonario. Instructivo para ser millonario. Un dólar invierte en algo pequeño. Recupera lo invertido y compra el doble. Dos dólares invierte en algo más grande. Recupera lo invertido y compra el doble. Nota. Donde dejes mi fortuna, pide que la guarden. Apenas puedas, vuelve por ella. Buenas tardes. Oiga, ¿y a usted quién lo dejó entrar a la tienda? Ay, Andrea, ¿no ves que es solo un cliente? ¿Qué deseas, joven? ¿Cuánto cuestan estas galletas? Ay, pero tendrá dinero, ¿no? Porque aquí no damos fiado. ¡Y ojo! No habrá entrado a robarlo. Ya basta, Andrea. ¿No ves que aquí tenemos cámaras? Y no creo que el joven quiera robar nada. Eso cuesta un dólar. ¡Perfecto! Me la llevo. Con esto empezaré mi primer emprendimiento. ¿En serio? Sí. Qué bueno, pues felicidades. Te deseo mucha suerte. Espere, quisiera pedirle un pequeño favor. Este billete es muy importante para mí. ¿Podría usted guardármelo para que yo lo vuelva a recoger cuando consiga otro? Por favor. Ay, no puede ser. Aparte de feo, sucio y hediondo, es un rarito. No se preocupe, yo se lo voy a guardar muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ay, si ese chico se bañase y se vistiese bien. Ay, yo creo que se vería muy, muy guapo. Tiene una sonrisa hermosa. Ay, no puede ser. Creo que Fernanda va a necesitar un oculista. O un psicólogo. Ay, qué asco. Señor, buenas tardes. ¿Le gustaría comprarme estas deliciosas galletas? Están a 25 centavos. Claro, deme uno. Ahí tiene. Quédese con el cambio. Gracias, muchas gracias. No hay de qué, que le vaya bien. Señora, ¿le gustaría comprarme estas deliciosas galletas? Están a 25 centavos. Claro, a mis hijos les encantan estas galletas. Dame tres, por favor. Bien. Aquí tienes. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bien. Con esto, no tendré motivado. La idea es vender todo esto. Seguiré las instrucciones que me dio ese señor al pie de la letra. Sí. Vamos. ¡Álvaro! ¡Lucía! ¿Estás vendiendo galletas? Sí, mira. ¿Le sobraste alguna? Obvio que sí. Pensaste que no lo haría, ¿verdad? Mira, toma. Una para ti. Disfrútala. Ahora vete, que si tu padre te va hablando conmigo, se va a volver como loco. Recuerda traer libros para que leamos mañana así. Está bien. ¡Lucía! Otra vez hablando con ese pordiosero. Ahora sí va a haber ese infeliz. ¡Ay, no! ¡Ay, mi boca salada! ¡Tu padre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, papá! ¡Es mi amigo! ¡Lucía, ve a casa! ¡Ya verás, por diosero! ¡Detente! ¡Dios, qué asco! ¡Maldito greñudo! ¡No! Buenas tardes, señorita. Vendí todas las galletas. Ya tengo para recuperar mi billete. ¿Lo tiene guardado, verdad? Hola. Sí, claro que sí. Aquí está, mira. ¿A poco pensaste que lo iba a gastar o dar de cambio? Si me pediste que lo guarde. Muchísimas gracias. Ese billete es muy importante para mí. Por cierto, soy Fernanda. Mi nombre es Álvaro. Un gusto. ¡Ay, por dios, qué par de ridículos! Solo yo para escuchar esta típica novelita de internet. La dama y el cochinillo. ¡Ay, Andrea, qué cosas dices! ¡Ay, mi niño, mi Alvarito! Te extraño tanto. No entiendo cómo pasó. Qué triste que descansiaste así. ¿Qué demonios estás haciendo, Vicky, mirando estas fotos? ¿Qué? ¿No puedo? Es mi hijo. Y también es tuyo. Yo no tengo hijos. Ni vagos. Ni borrachos. No me importa lo que digas, Jesús Enrique. Yo iré a buscarlo a mi hijo. Así no te guste, lo haré. Tú no irás a ningún lado. Álvaro ni siquiera sabe que tú estás enferma. Y si lo supiera, ¿le importaría aún? No eres mi jefe. Yo voy a ir. Haré lo que quiera y cuando quiera. Así que iré a buscar a mi hijo. No voy a ser testigo de cómo nuestra familia se destruye. Así que lo buscaré. Ay, Dios mío. Qué mujer más cerca. Ve, ve, Vicky. ¿Qué me importa? Dulces. Dulces. Galletas. Dulce. Hola, Álvaro. ¿Cómo te ha ido hoy? Hola, Fernandita. Mira, tengo más productos. Ay, está mi Alvarito. La idea es crecer. De a poco, pero crecer. Qué bueno, me alegra. ¿Y ella quién es? Hola, soy Lucía. Soy amiga de Álvaro. Él me ayuda a veces con mis tareas o a leer. Y hoy le estoy ayudando a vender dulces. Qué lindo. Bueno, ya sabes que estoy en la tienda para cualquier cosa que necesites. Gracias, Fernandita. Adiós. 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 Ay, es tan bella, Fernandita. Si tan solo no viviera en la calle, o no fuera un don nadie, me invitaría a salir. Pero por eso debo esforzarme, para tener más dinero. Y para cuando sea millonario, tener una oportunidad. Ay, ya, deja de estar de baboso. Parece un niño mirando a un perrito bonito. Dulces. ¡Galletas! 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 Niña, disculpa. ¿Tú conoces a Álvaro? Sí, señora. ¿Por qué? Por favor, ¿puedes entregarle esto? Aquí hay ropa, comida, colchitas. Por favor, entrégaselo. Y un poco de dinero. ¿Sí? Ah. Y una carta. Por favor, entrégasela. ¿Pero de parte de quién o...? ¿Por qué no se la entrega a usted misma? Mamá, mira, está allá. ¡Galletas! ¡Dulces, galletas! ¡Dulces! ¿Mamá? ¡Dulce! Ay, Álvaro, sí, te cuido y te doy comidita. Pero no me digas así, soy 16 años menor que tú. No, no. ¡Dulce! ¡Allá! ¡Mamá! 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 No, por favor, hazlo tú. ¡Gracias! ¡Mamá! 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 Fernanda, ¿qué te dijo esa señora? Me entregó estas cosas, este dinero y esta carta. ¿Quién es ella? Ella es mi madre. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Me vende un pachito, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Tome, cóbrese. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego. Bien. A seguir creciendo. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Me vende un choripá? Claro que sí. Bien seguido. Ahí tienes. Gracias. Por fin. Mi propio restaurante. La idea es crecer. Poco a poco. Pero crecer. Y mi propia cocina. La idea es crecer. Gracias por ver el video. Aquí viene la llave. Muchísimas felicidades. Gracias. Adelante. Martina. Recordame cuánto costaba el departamento ese que me quiero comprar. ¿Cuál, señor? ¿El penthouse o el departamento que estaba en la Torre Isabel? El de la Torre Isabel. Ese es más confortable. Me gusta más esa vez. A ver, denme un segundo. Lo reviso en la computadora. Hola. Señor, ese estaba en 400 mil dólares. Bien. Dale una llamada a la gente de Bienes Raíces. Dile que en media hora, 40 minutos, pasaré por ahí que quiero verlo. Ok. Perfecto, señor. Yo lo llamo. Bueno, señor. Y dígame, ¿qué le pareció el departamento? ¿Ya tomó una decisión? Mire, la decisión está tomada desde el primer día que entré. La verdad, me encanta. Lo voy a comprar. Excelente. Entonces permítame llamar a mi jefe para oficializar el trato. Claro que sí. Hola, Álvaro. Hola. El señor está aquí y ya tomó una decisión. Va a comprar el departamento. Genial, genial. Justo estoy subiendo. Perfecto, te espero. ¿Es usted? ¿Perdón? ¿No me reconoce? No creo haberlo visto nunca en mi vida. Tal vez esto le refresque la memoria. Pero, ¿usted entonces es el joven que me echó agua en el rostro y basura mi camioneta hace dos años? Ese mismo. Esto es por lo que pasó hace dos años. ¿Y esto? Y esto es porque estoy orgulloso de ti, muchacho. Eres la primera persona que ha recibido este papel y ha seguido al pie de la letra de las instrucciones. ¡Mírate! ¿Cómo has cambiado? Señor, realmente sus instrucciones cambiaron radicalmente mi vida. Me dieron un objetivo a seguir y una razón de ser. Estoy completamente agradecido con usted. Qué hermosa es la vida, ¿no? Esto parece esas novelas de internet o de la tele. Mírate. Dos años atrás estabas pidiendo para comer y ahora... Estás por venderme un departamento de 400 mil dólares. Pero usted es un cliente especial. Y a usted no le coloremos comisión. Ni ningún costo extra. Nada de eso, muchacho. Pero negocios son negocios. ¿Dónde hay que firmar? Fernanda, por favor. Sí, sí, claro. Acompáñenos. Claro, con gusto. Puedes firmar aquí. Bueno, felicitaciones, muchacho. Por esta gran venta, por tu gran cambio y por todas las ventas que vendrán. Muchas gracias, señor. Nos vemos en la oficina para terminar los detalles del procedimiento. Gracias. Hasta luego. No puedo creerlo. Esto es alucinante. Es el departamento más caro que jamás hayamos vendido. Sí, lo sé. Fernanda, no sé si es por la euforia del momento, pero... Siento que hoy tengo el valor de decirte que... Yo también te amo. ¿En serio? Porque he sentido cosas por ti desde que hablamos por primera vez y no había podido decírtelo porque... Ya basta, Álvaro. No digas más nada. Lo sé todo. Solo besa. Por el poder que se me ha conferido por el estado de Bolívar... Yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Ay, amor. Qué momento más hermoso. Tú sabes que... Esta no es la boda que yo había soñado, pero... Sabes que mis padres es imposible que hayan venido. Y tú estás peleando con los tuyos. Sí, mi amor. Pero pase lo que pase, y sea lo que sea, mientras estés tú, todo es perfecto. Además, la próxima semana nos vamos de viaje. Nos vamos a Roma, a Francia. Va a ser todo magnífico. Sí, mi amor. Estoy tan emocionada. Pero... ¿No es buen momento para que retomes comunicación con tu familia? Posiblemente ya sea ahora. Bueno, ahora que se han besado, deben firmar los papeles. Ya tendrán tiempo para decirse lo mucho que se quieren en su luna de miel en sus viajes. Por favor, páguenme, firmen los documentos y pueden irse a vivir felices por siempre. No abras esto hasta que encamines tu vida. Ay, mi madre. Esos pensamientos tan profundos. Ahora puedo decir que tengo el amor de mi vida. Y yo también te amo. ¿En serio? Que tengo una empresa. Tengo muchos negocios aparte de la empresa. ¿Me vende un choripán? Claro que sí, enseguida. Por fin, mi propio restaurante. Un auto. Tengo un camino. Pero no tengo lo más importante. No tengo a mi madre. No tengo a mi padre. Es hora de terminar este rompecabezas. Mi amado Alvarito, desde el día que naciste, fuiste la luz de mis ojos. Le diste sentido a mi vida. Descubrí un amor tan inmenso que simplemente no cabía en mi pecho. Se desbordaba en cada palabra que te decía. Simplemente amé verte crecer. Cada día. Ver tus primeros pasos. Oír tus primeras palabras. No sabes lo mucho que te extrañaba todas las mañanas cuando tenías que irte al colegio. Siempre fuiste un estudiante ejemplar. Digno del respeto de tus padres. Un orgullo para los dos. Un día decidiste cambiar. Te volviste rebelde. Y aunque sacaste de quicio a tu padre, yo jamás dejé de tener fe. Lloraba todas las noches. Rogando que Dios te guiara hacia mejores pasos. Lo sigo haciendo. Porque eres mi hijo. Y te amo con toda mi vida. Si abriste esta carta, es seguro que ya has encaminado tu vida. Sé que nos odias. Y espero que puedas escuchar mi voz en este papel. Para ser parte de alguna forma de tus éxitos, hijo mío. Porque tal vez yo ya no esté. Tengo cáncer en los pulmones. Tú sabes que esta viejita terca nunca pudo dejar el cigarro. Pero si la vida lo decidió así. Estoy orgullosa de ti, mi amor. Mi niño. Mi bebé. Mamá. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿No tuviste suficiente con todo lo que me hiciste pasar? Amor, ¿qué pasa? Ahora te tienes que llevar a mi madre. ¿Cuándo estarás conforme? ¿Qué? ¿Qué más tengo que hacer para ser feliz? Amor, ¿qué te pasa? ¿A quién le hablas? ¿Por qué gritas así? Con Dios, Fernanda, con Dios. Esta carta. Esta carta a mi madre dice que me ama. Pero también tienes cáncer. Y nunca leí esta carta por seguir sus peticiones. Y ahora tal vez debe estar muerta. Muerta. Yo ni he enterado. Soy un buen hombre, Fernanda. Soy un buen hombre. Regalo comida. Ayudo a los demás. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Mi amor. Qué pena. Pero escúchame. Míralo de esta forma. Dios te mandó a esperar a través de tu madre. Ahora tienes dinero. Tienes tiempo. Tienes facilidades para poder pagar un tratamiento digno para ella. ¿Qué podías haber hecho cuando vivías en la calle? Es cierto. Es cierto. Voy a buscarla. Voy a buscarla. Ya voy, mamá. Ya voy. Álvaro, ¿qué haces aquí? Déjame pasar, papá. Mamá. Algarito. Mamá. Mi hijo. Mamá. Mi hijo. Por fin. Mamá. Pedí tu carta. Por fin. Por fin encaminé mi vida, mamá. ¿Cómo es lo que encaminaste tu vida? Papá. Un hombre. Un hombre, papá, me dio un papel con unas instrucciones. Encima que te doy la cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz que lo toque! ¡Bray! ¡Sólo sigues las instrucciones! ¡Tu vida cambiará para siempre! Esto es porque estoy orgulloso de ti, muchacho. Eres la primera persona que ha recibido este papel y ha seguido al pie de la letra de las instrucciones. ¡Mírate! ¡Cómo has cambiado! Señor, realmente sus instrucciones cambiaron radicalmente mi vida. Y desde que las seguí, mi vida ha cambiado completamente. Pero eso es lo de menos. Lo que tienen que saber ahora es que el Álvaro que conocían ya no existe más. Y en realidad te ves diferente, hijo. Pero, ¿por qué te has vestido así? ¿Dónde vives? ¿Ya no vives en la calle? No, papá. Pasó de todo. Ahora tengo una inmobiliaria y otros negocios. Pero eso es lo de menos. Lo que tienen que saber ahora es que quiero ayudar con la enfermedad de mamá. Ay, mi niño. Los médicos dicen que ya no hay vuelta atrás. ¿Qué intentaron todo? ¿Intentaron? ¿Quién es, mamá? ¿Quién es? ¡Unos cuantos! Ahora tengo la posibilidad de pagar el mejor tratamiento. Papá, por favor, perdóname. Déjame redivinarme con este acto. Déjame ayudar en este momento difícil. Está bien, Álvaro. Está bien. Yo lo único que deseo en el mundo es que... Que tu mamá se sabe. Mamá, en tres días nos vamos de viaje. Buscaremos a los mejores médicos, ¿sí? Pero de que te sanas, te sanas. Te sanas. Te sanas, mi niño. Llegamos, mamá. ¿Y qué hacemos aquí, hijito? ¿Recuerdas que en tu carta decías... Que rogabas a Dios porque me cuidara todos los días? ¿Así es? Pues... Sus oraciones fueron escuchadas, mamá. Y Dios me mandó a alguien muy especial. ¿Sí? Para cuidarme. Quiero que la conozcas. Mira, mamá. Te voy a presentar a alguien muy especial para mí. ¿Ya? ¡Álvaro! Lucía. Mira, te presento a mi madre. Hola, hermosa. Un gusto conocerte. Lucía es quien me ayudó mientras yo vivía en la calle. Ella me dio de comer y a veces me prestaba la ropa de su padre. Y aunque me quedaba grande, servía para abrigarme. ¡Galletas! ¡Dulces, galletas! ¡Dulces! ¿Mamá? ¡Dulces! ¡Ay, Álvaro! Sí, te cuido y te doy comidita. Pero no me digas así. Soy 16 años menor que tú. No, no. ¿Allá? ¡Mamá! 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 Si no fuera por ti, Lucía, no hubiera llegado hasta donde estoy ahora. Y quién sabe, todavía seguiría en las calles y metiera en el alcohol. Lo hice porque te quiero mucho. Y además me ayudaste con muchas de mis tareas. Eso es cierto. Acabamos de salir de la última quimioterapia de mi madre. Y estaba libre de cáncer. Pasó de remisión a totalmente extinto. Le dije que la llevaría a conocer donde empezó todo mi cambio. Y en eso, en parte, eres tú, Lucía. Eres una niña maravillosa. No cambies nunca. Los grandes cambios empiezan con actos pequeños. Y los largos caminos empiezan por el primer paso. Tú también puedes cambiar tu vida. Invierte un dólar y recupera tu inversión. Y luego, compra el doble. Y verás que a lo largo del tiempo, verás grandes cambios. Toma este consejo. Y ponlo en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!